I can't keep a secret, kid, you Got my mind on your body, in your body on my mind Got a taste of the cherry, I just need to take a bite Nana, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el niño Nana, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Como lorito Mmm, diablo, qué rico Pequeñito, pero rico Tú lo quita, yo lo quito Me make it bounce pan de left, bounce pan de right Two of them together, man, a watch me whole night Don't pan de glum, me make it bounce, what a sight Don't pan de glum, me don't pan de glum, phone Bones up, me make it bounce up, me make it bounce up, bounce up Nicky Bonzo, Nicky Bonzo, Bonzo, Nicky Bonzo, Nicky Bonzo Tienes casa sola, yo le caigo con mi car Voy a darte todas las poses, mami, como hice el luar Te lo hago frente al mar Tú eres una criminal, aquí todo pagao, nada te va a faltar Tadá, tra-ta-ta-ta-ta,期 paz Dok Te lo hacen que pişa god a la grande Que los quiero rodar Te deje deje el drama Ya no vengas a pijar G Och, long flones, mujeres y drum Que aquí salimos de día, nos fuimos a lo' lo' a' los locos Un rico splash Conjunto en A y una Ser Force One Es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso, lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch Calladito que ninguno se puede enterar Cantándome como cuando la con Chavo y hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Todas las veo buenas y veo ron La blanquita y la morena Calimba, estoy tocando fondo y siempre baila como plato Ella soy un pollo, pero yo soy el que la pollo En la disco con el baila, word, word, word Y después quiere comerme, me, me Oh girl, I'm gonna show you when you're mine, oh mine Mine, oh mine Treasure That is what you are Restaurante Japanese Se encuentra mi papá el piripituchi, se llama Larry La rica boa, la rica boa, la rica boa, la rica boa La demonia tiene tu cuerpo lleno de tinta Y ese booty pantalón me lo despinta Baby dale suave cuando baje Que yo quiero vueltas A mi chacha le gusta bailar sangoloteadito compadre Sangoloteadito compadre Sangoloteadito Es por eso que ella ha remojao su gao Su vestidito compadre Su vestidito Le gusta bailar pegado Se le ve, se le ve Que no tiene panty, se le ve Bienvenidas al party Mucho maldanteo, mucha más Tanto que afrontaste y te quitaste Te quería No, me tenés miras, Feria, Diana, ya Hoy ya la que la rebe bas, ya la netu chave Mane que diviniré tu piar cardá Hoy ya la que la rebe bas, ya la netu chave Mane que diviniré tu piar cardá Hoy teería sahilita na jaan to bhi piarí Mere yutte que diviní tu maradá Hoy pyaar cardí, ya ternayi piar cardí Hoy teeré binadil meira marja la ya Hoy teeré binadil meira marja la ya Chodilla vengirateria y sarie sahilia Viste ojita, si lo ves pasar no le piste Que esa mami es elita Aparentemente no, no te quieren conmigo Oh no, oh no Si tu supieras que yo Porque con todo esto mami que usted tiene Yo quiero conquistarla porque se que me conviene Es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza Que sin quererlo todo me lo paraliza Suave, suave, suavemente yo Con el dembow, así tienes que hacerlo slow Con el dembow, asonte el flow Arriba, 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 otra vez Suavemente yo Ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga Mami no te haga, vente pa' que tú eres brava Que me gusta porque eres malvada Llevo conmigo un radar especial para lo calzado Si acaso me meto en aprieto También llevo el número de los bomberos Mi tipo son lindos, mi vivos, mi niña Chicos, yo sé lo que quiero Tratarla muy bien y portarme muy mal En los brazos del buen cabal Tengo que reservar el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos ya desesperados Por eso no tuvimos que parquear Por eso no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!